¿Cómo podemos pensar Automated Machine Learning en práctica? Es un tema que muchos tocan, que para muchos es un mito, hay muchos intentos de hacerlo Y vamos a construir en conjunto un ejemplo de cómo se podría aplicar para un retailer Me presento primero, soy Daniel Soto, para los que no me conocen Soy el director de Timmy para América Latina Timmy es una empresa bélgica, de ahí también viene mi acento medio raro Y para los que no saben nada de Bélgica, hay tres cosas que hacemos bien El chocolate, las tapas fritas y el de Tamany Bueno, el chocolate está como más o menos El de Tamany, el Analytics El chocolate está como más o menos, pero tenemos ahí un kilo de chocolate en el curso Así que los invito a hablar con nosotros después Y comer chocolate tenemos una buena selección Soy de Bélgica y estudié en la Universidad de Vieja Me especialicé en Analytics en Penn State University En la época cuando Analytics no existía Por ahí en el 99 Cuando Big Data era un Excel de más en este registro y no sabíamos qué hacer Hoy ha cambiado un poco Entonces, para los que no conocen qué es Timmy Timmy es una suite herramienta que permite procesar grandes volúmenes de información Y nos dedicamos a intentar resolver los tres retos principales que hay en contacto Integrar de forma más sencilla Predecir de forma más rápida para poder despegar E integrar después toda la información en otros sistemas Que van a alimentar las decisiones Para hacer eso, tenemos cuatro herramientas principales Está Anatela, que es Analytical ETO Es un ETL diseñado para crear una cantidad absurda de columnas Y es un tema que olvidamos mucho en Analytics Pero las columnas son más problemáticas que los registros Y desafortunadamente para hacer un buen modelo Nos toca crear un montón de variables Y en cada variable se envuelve una columna Y los archivos se envuelven muy pesados Anatela intenta resolver este problema TvModler fue nuestra primera herramienta Es una herramienta de diseñada para hacer un modelo predictivo binario en un clic Y hacer toda la parte de selección de variable Control completo de sobreajuste E intentar tener un modelo muy preciso Startups permite visualizar datos en 3D Y Kibera es un herramienta BI para hacer dashboard Para los que ya conocían a Timmy Y no han visto nada realmente nuevo en los últimos dos años Aunque si la cantidad de nodos de Anatela ha cambiado Le voy a mostrar algo que se está preparando Eso es la nueva versión de Kibera Eso es lo que se ve en un casco en 3D para interactuar con la data Y es un poco como entrar en Minority Report Y empezar a jugar con la información Seleccionar una persona y ver cómo es Compararla con otra Todo en el universo de realidad virtual Todavía beta Es un primer intento de hacer algo En el cual la inmersión completa de la información Pero me pareció absolutamente espectacular Ver que ya podemos Entrar en una fuente de información de esta forma Ya dijo de hablar de la herramienta Hablamos un poco de por qué estoy acá Algunos mitos o no De Machine Learning Automatizado Primero El mito que viene con un reto Es para poder automatizar un modelo predictivo Nos toca realmente automatizar un montón de subprocesos Y toda la complejidad viene ahí Primero, cómo puedo automatizar la creación de variables Y ahí creo que todavía no estamos hablando A este punto Y nos falta mucho para poder realmente generar de forma automática Las variables que convienen para cada objeto Cada objetivo de modelo Porque eso es la particularidad del cerebro humano Es su capacidad de ser capaz de adaptar Las transformaciones que hay que hacer según el objetivo Y un experto en modernización predictiva Para un campo en particular Es el que sabe cuáles son las transformaciones Que tiene que hacer para hacer un buen modelo Un modelo predictivo De data no transformada en cada persona Y en un ejemplo que Que yo de una fuente transaccional no transformada Para intentar depredir cantidad de compra Sin transformación me tocó un modelo Con un RK Odaro de .14 O sea, bastante mal Misma fuente de información Transformación correcta Subía a .82 ¿Cuál es la transformación que tengo que hacer en eso? Pues va a depender completamente De la modalidad del mercado en cual estoy De qué producto voy a integrar De cómo los voy a transformar Cómo voy a combinar variables Y aunque podría generar una herramienta Que genere todas las posibilidades Terminaría con, no sé 100 o 250 mil columnas Y no hay máquina que me lo pueda procesar Entonces nuestro cerebro realmente Es donde creo que vamos bien Al nivel de competir contra la máquina En esa capacidad de generar variables Inteligentes y interesantes Hay algunas que sí se automatizan Pero las buenas todavía no Eso nos salva la vida A nivel de selección de variables Cuando él recién estudiaba Analytics en los noventas Hacer un modelo Era venir con una idea De cinco variables O cinco otras Y hacer dos modelos Y ver cuál funciona mejor Eso se acabó En el mundo del sur Por ejemplo Entramos 23 mil columnas Y de esas 23 mil No tenía menor idea De cuál iba a entrar Marcela Me dijo De esa centro De entrar Y teniendo la razón De trabajo Pero no hace es más importante Entraron siete más Que nadie tenía idea De la importancia Que tenían antes De hacer el modelo Pero el proceso De machine learning Hoy en día Realmente todo Como de un universo De variables Algo interesante Va a entrar En el mismo modelo Nuestro reto Es pensar Este algo interesante Y cuando hacemos Un modelo Es un proceso Muy interactivo De ver Que va a entrar Como voy a crear Otras variables Y a cada modelo Género una pregunta Que le hace crear Otro Algo más interesante Pero cuando Tengo pensado Correctamente En la estructura De datos Este proceso Ya se automatiza De forma completa Luego viene El acuse del modelo Eso es súper sencillo Acuse del modelo Es lo que el computador Hace muy bien Y creo que ya nadie Pasa su tiempo Buscando cuál es El parámetro Lambda En una regresión En la Sticknet O Cuántos Cuántos nodos Hay que poner En una red neuronada Si dejamos la máquina De hacerlo Lo hace mucho mejor Que nosotros Luego Tenemos que pensar La mezcla De modelos Imaginamos Un mundo En el cual Tenemos Una probabilidad Asociada A dos mil acciones Saber eso Realmente No me ayuda Yo puedo tener Dos mil kpi En mi dashboard No tengo la menor idea De por dónde mirar Ahí entramos En una problemática Completamente diferente A la construcción De un modelo Es optimización Con limitaciones Para ver Cómo puedo combinar Con los recursos Que tengo Esas probabilidades En función de objetivo Que puede ser rentabilidad Que puede ser Maximización de penetración De mercado Según el objetivo Lo que voy a hacer Es completamente diferente Entonces Ahí viene Un gran reto Realmente A nivel analítico Imaginamos Que tengo Un mismo modelo Predictivo Que me da la probabilidad De comprar un producto Si mi kpi Es la más alta Tasa de conversión En mi campaña Lo que voy a hacer Es seleccionar Los doscientos Primeros De mi lista Que tiene una probabilidad De que se cien por ciento Y mostrar Mi modelo Es espectacular Lo que hice En realidad Es que acabo De contactar A doscientos personas Que me iban A comprar el producto De todas formas Y no generar Ninguna venta adicional Según un kpi De rentabilidad Y impacto En el negocio Que no sirvo Para absolutamente nada Si me concentro En los que tienen Una probabilidad intermedia Es decir Que podrían comprar Mi producto O otro A la competencia Me voy a equivocar mucho Pero a cada contacto Voy a subir La probabilidad global De mi mercado De responder Entonces Ahí voy a tener Un impacto En el negocio Pero si me evalúan Por tasa de conversión Me echan de la empresa O como consultorio Quiero lo contrato Entonces Todo va a depender De cuál es el objetivo De mi modelo También seleccionar Un modelo Con el lift Más alto O la tasa De clasificación Más alta No garantiza Que el modelo Sea mejor Porque puede ser Más alto Por problemas De sobreajuste Pues Ahí viene Un montón De consideración Que están Dependiendo Del objetivo En la mezcla De modelo Es más complicada Cuando tenemos La mezcla De modelo Y probabilidad Asociada Con rentabilidad Asociada Ahí sí Recomendaciones Se hacen Completamente Automatizadas Ya no hay Ninguna intervención Humana En seleccionar Qué producto Se va a mandar En qué mix Todos los sistemas Se automatizan Las campañas Pues la mayoría Se va a automatizar Ya no hay nadie Que va a seleccionar Qué correo Van a mandar Con una promocional Recomendación Y contenido Del mensaje Ahí todavía Viene el otro Extremo del espectro De los creativos Esos no se van A reemplazar En los próximos Dos años Y probablemente En los próximos Diez El proceso Creativo Pensar realmente Cómo escribir El mensaje No estamos ahí Faltan décadas De investigación En procesamiento De lenguaje Para hacer eso Entonces Quedan mitos Pero hay otros Que ya son los realidades Vamos a ver Un poco A nivel técnico Y a nivel Antorítico Qué tenemos que hacer Para automatizar Un modelo Y por qué Fracasamos Primer grado Tengo que ser capaz De leer la data Para automatizar Un modelo Necesito leer Todo el histórico Relevante De mi información Entramos En una lógica De un retailer La información De la semana pasada Es relevante Si alguien Me compró Diez kilos De lo moderés No me va a comprar Lo moderés Esta semana La información De los últimos Tres meses Es relevante Como va Con tendencia Como aumento O disminución De algunos productos La información Del año pasado Es muy interesante Porque Es cíclico La segunda semana De diciembre Lo que se compra No tiene nada Que ver Con la segunda semana De noviembre Tiene que Segunda semana De diciembre Pero quiero ver No solo El año pasado Pero el año Anterior también Para ver Si no hubo Una excepción Y saco Un promedio De esos dos El histórico Transaccional Que tengo que abrir Es grande Si no puedo leer 1.500 2.000 millones De registros Mucho del algoritmo Que voy a usar En el proceso De procesador Esos son Y vamos a ver En vivo Lo que se puede hacer Con eso A nivel De algoritmo Vienen Tres otros Problemas Todo lo que queremos Hacernos Que nos condicionaron A hacer En Analytics Es tener El modelo Más preciso Posible Y dedicarle Todo el tiempo Del mundo Para tener Un modelo Preciso Ejemplo Perfecto Para las competencias De caca El que gana Es el que tiene El lift O el abuceo O el cuadro Más alto De 0.1% Frente al segundo Y no importa Si le dedica Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Para la competencia Ganó En la práctica Sabiendo Que la próxima semana El patrón de compra Va a ser Completamente distinto Y que los productos Con cual negocio Descuentos Van a ser distinto No tengo este lujo Tener el modelo Más preciso No me sirve para nada Si se demora Demasiado el tiempo De cargo Tengo que encontrar Un equilibrio Entre algo accionable Y algo relativamente Preciso Que no me haga perder Mi tiempo A nivel analítico Eso cambia La forma de pensar El modelo La velocidad Es absoluta Cada modelo Cada probabilidad Viene de un modelo Cada modelo Pegado en un producto Y necesito calcular Probabilidad de compra De cada cliente Para cada producto En función De sus compras anteriores Ya se vuelve Algo grande Y luego viene Otro problema Es el problema De la estabilidad En el tiempo Cada modelo Se cae en el tiempo Todos son malos A nivel de estabilidad Pero En la automatización De modelos Se cambia un poco Porque La idea es Volver a hacer Un modelo Cada semana Mi única preocupación Es tener algo Que es válido Para la próxima semana En un espacio De tiempo Mucho más chiquito Si hago un modelo De riesgo Para un asegurador La problemática Es completamente distinta Yo tengo que justificar Mi modelo Y no puedo ir A ver Las autoridades De control Y a cada semana Diciendo Que mi modelo Se cayó Voy a usar Este No El modelo Vive en un año Dos años Tres años Y solo Tengo que controlarlo En el tiempo Para asegurarme Que no se caiga Y si se cae Entender por qué Y justificar Que la población Ha cambiado Y volver a evaluar El modelo Pues Las buenas prácticas De un lado Se vuelven Malas prácticas De otro lado No hay Todavía No hay ninguna Respuesta Absoluta ¿Qué hacemos En Timmy Para intentar Resolver Esos problemas Primero Conexión optimizada Recesamiento De muy alta velocidad Alta compresión De la data La compresión Es el problema Principal Porque si la data Es demasiado grande Solo leerla Se vuelve difícil Y Pensar algo Que sea diseñado Para la analítica Son un montón De variables Para hacer Modemas automatizados Lo mencioné La dimensión temporal Es muy importante Típicamente Un modelo Se ve estructurado De esta forma Tengo Varios objetivos Posibles Cada producto Comprado Puede ser un target Uno cero Tengo Un primer modelo Que puede ser Si el cliente Va a comprar O no comprar Y de los que van a comprar Intento desarrollar Un modelo Para que sea Un poco más estable Y de los que Tengo una probabilidad De decente Intento estimar cantidades Les acerco Una jerarquía De modelos Que me simplifica La vida Y luego Voy a ordenar Mi data En una estructura Triangular Entonces Para hacer Un modelo Primitivo Tenemos otra vez Que hacer Todo lo que nos enseñaron Algo que hacer En gestión De base de datos Tener un archivo Enorme Con muchas columnas Y duplicación De la data Y para cada fila Para cada transacción Quiero ver Toda la información Relevante del pasado Es decir En unidades Cuánto compró En Proporcionalmente A las compras De los últimos Tres meses Cuánto fue Proporcionalmente Al promedio Del último año Cuánto fue Frente a sus compras Esperadas De promedio De los últimos Cuatro años Cuánto fue Y eso Para todos los productos Se vuelve una plantilla Absolutamente enorme Y lo hacemos Por doce años O más Todas las características Del cliente Y luego Un montón De informaciones Agregadas Eso Es donde Todo el tiempo Se demora El tiempo de cálculo Para eso Puede ser muy alto Tenemos para Un modelo Con mil millones De registros Y ahí me toca Esperar Como dos Doce Trece horas El tiempo de cálculo Si lo hago En una tela Y puede ser mucho más Con otras herramientas En el ejemplo Que vamos a ver después Tenemos por ejemplo Solo para Una tienda De Creo que Treinta mil clientes Un total De cincuenta y tres Millones De agregaciones Para poder calcular Por las variables Que querían Entonces Este tiempo De cálculo Es plural Y luego Y luego viene Un reto A nivel De modelamiento La selección De variable Es el primer reto Cuando tengo Todo esto Organizado Necesito un algoritmo Capaz De procesar Todas esas columnas En un tiempo Razonable Y hacer esto Para Docenas O cienes De productos Una solución Es si Calculo distribuido Eso si funciona Muy bien Pero luego Entro en Procidación de costo Porque puedo mandar Eso a diez mil máquinas Pero la factura Que viene al fin de mes Va a ser muy bonita También Luego tengo Un problema De parametrización Y control De sobreajuste Entonces mis algoritmos Tienen que incluir eso No puedo solo sacar Lo que es relevante Hacer muchos testeos Para no tener Sobreajuste Demasiado Exagerado Y luego viene Mi problema De cantidad De observación Porque desafortunadamente En muchos casos Tengo una proporción De target Muy chiquita Lo decía En un modelo A nivel diario De quien compra Pasta de diente En un supermercado O es una compra diaria Me interesa saberlo Pero cada uno Todos nosotros Compramos Pasta de diente Cada dos meses Y hacer eso A nivel de persona Me toca ver Por persona Por día Cuáles son las compras Y esa es una cantidad De registros Enormen Con un montón De ceros Muy pocos Uno Si quito De forma aleatoria Termino con Nada Si intento Equilibrar Voy a modificar Mi probabilidad Y mi modelo Va a volverse Inestable O darme una Estimación Completamente errada A la cantidad De ventas Que voy a tener Hay que trabajar A nivel poblacional En la forma Que se puede Entonces miramos Cómo podemos Superar esos retos Voy a hacer un pequeño ejemplo Para que vean Que la cantidad De registros Finalmente No está Todo un problema 50 millones De registros Por ejemplo Es una buena cifra Para ver Operaciones Voy a Crear acá Un Pequenio Counter Para que veamos La data Pasar Y eso es Un solo Generación aleatoria De datos Voy a generar Datos 50 millones De registros Calcular una columna Y ordenar Esta columna Y Estoy procesando La data Y de nuevo Millones de registros Que están pasando Y en cuestión De Como 10 15 20 segundos Vamos a tener 50 millones De registros Ordenados Eso lo estoy calculando Acá en solo una máquina Entonces Cuando uno tiene Este volumen De información Uno tiene siempre Que pensar A pasar todo En el cloud Algunas soluciones Que permiten Trabajar a nivel local Ya termina Entonces Aquí tengo 50 millones De registros Que están pasando Estuviendo Situidos Ordenados Por esa nueva Ría En el cloud Solo para dar Un pequeño Ejemplo De que Lo que se puede Hacer a nivel Técnico Ahora Este modelo Automatizado Cuando les decía Que el problema Es La transformación De datos Aquí van a ver El pequeño Script Que usó Para Este supermercado Ahí vienen Las transformaciones Eso es Relativamente Complejo Cada modo Es una operación De transformación Este tiene En total Millones y millones De agregaciones Que son necesarias Porque todo depende De una agregación Para calcular Esos patrones De compra Basado en cantidad No sirven Para absolutamente nada Todo es de relativo Lo que me interesa Es ver Frente a las últimas Compras La semana pasada Cuanto compró Más o menos Por ejemplo Los que compraron Menos de 120% De su compra promedia En cerveza La semana pasada Me van a comprar Fue una compra Normal Si compró Más de dos veces Esta semana No compro Los que compran Productos de bebés Hay que ver Si el producto De bebés Fue la razón Principal De comprar Miquel O si la va A comprar De otro lado O si viene Asociada Con otras cosas Todo eso Son cosas Que tenemos Que considerar Dos preguntas Que tenemos Que disparar Y inventarnos Para que el modelo Funcione Y luego Cuando todo Está preparado Nos toca Hacer algo Automatizado Y ahí viene Un poco De la magia De Timmy Que Timmy Es una herramienta Que permite Automatizar Este proceso De selección De variable Y acuse de modelo Y si hago Diez modelos Para diez productos Y no me entra Absolutamente Nada extraño En mi modelo Que todo me hace sentido No hay ninguna razón De pensar Que el modelo Se va a quedar Para otros Si es lógico Para diez productos Va a ser lógico Para todos los productos Lo único Que tengo que asegurar En mi creación De un data lake analítico Es que no tengo Problemas De leakage From a future Leakage from a future Es dejar Alguna columna Al buena variable Que es consecuencia Directa De lo que quiero Predicir El error Principal Es dejar Otros productos A algunas Operaciones De la semana Que estoy intentando Modelizar Y lo que me va a decir Es que lo que va a predecir Realmente no es la compra Del producto Sino la compra De algo Y lo va a decir Mira Compro otro producto Esta semana Entonces compro todo Y este modelo Se cae Y una muy buena Forma de analizar Si mi modelo Funciona o no Es mirar la correlación Entre mis coros Si todas mis probabilidades Después están altamente Correlacionadas Yo sé que mi modelo Es malísimo No importa el list No importa lo que me dice Yo quiero ver Semi independencia Entre variables Esa es la que obviamente Va de conjunto El que compra No sé El que compra Fósforos Y cicadinos Al mismo tiempo Pues obviamente Hay una alta correlación La compra de cerveza Papas fritas Papas chips Obviamente tienen Alta correlación Pero si veo que Todo está correlacionado Mi modelo Está muy mal Entonces Miramos un poco Cómo es Nuestra fuente De información Aquí tengo Una pequeñita muestra Ya Saco información De mi fuente Es una base Relativamente chiquita Tengo 5 millones De ventas Y para cada venta Tengo Un cliente Que familia de producto Fecha En que tienda compró Precio Cantidad Un montón de información Irrelevante El precio final Que pagó Y Nombres de productos Holandés Me va a tocar Cambiar eso Nombre de categoría Y categoría De producto Ahí Viene ya uno El primer problema Que van a tener Intentar de hacer Las cosas perfectamente Lo voy a llevar A hacer las cosas mal La El instinto De cada una Es decir Lo voy a hacer Predicción Por un producto Y nunca funciona Porque si intento Predicir La compra De un paquete De 5 tajadas De jamón De una marca En particular Le garantizo Que no hay ningún patrón Que va a sacar Eso es completamente Aleatorio Y eso lo sabemos Cuando los que estudiamos Marketing Sabemos que La teoría De que finalmente Uno tiene Un panel de marca Que considera Que al momento De la compra Es completamente impulsivo El que va a comprar Hasta para productos Relativamente De alto costo Nadie compra Siempre lo mismo Es imposible Si conocen a alguien Que solo usa Una marca de ropa Es enfermo Si conocen a alguien Que exclusivamente Como el McDonald's Es enfermo Psicológicamente Físicamente Está mal No debería pasar Entonces ¿Cómo vamos a pensar Que vamos a detectar Un patrón de compra Exclusivo A nivel de transacción? No pasa Lo que si vemos Es que Las categorías De productos Son predicibles Sabiendo la categoría Prediciando la categoría Yo puedo después sacar El producto Más frecuentemente Comprado Que es el que tiene Un poco de preferencia Luego puedo sacar También la cantidad Más frecuentemente Comprada por una persona Y sacar una preferencia Pero si no hago Eso en varias etapas Solo voy a generar ruido Y los modelos No ajustan Eso es El primer error Que es el más grande Que hice Porque perdí mucho tiempo Intentando hacer cosas Perfectas Porque no funcionaba Luego nos toca Desarrollar Una base de datos Organizado Un poco Diferentemente Diferente Esta construcción Incluye Fabricar datos Artificiales Por ejemplo Yo tengo información Solo de las compras Cuando no hay compras No tengo datos Desafortunadamente Quiero predecir El hecho De que haya compra Entonces Cada día Tiene que ser un registro Por cada persona Que es una cantidad Por una compra Y es Cero Cuando no hay Pero guardando La información De la última compra Y esa información Me tiene que decir Esa compra A la última compra Cuánto tiempo pasó Porque el tiempo Tiene un impacto grande Y hacer un ratio Entre ese tiempo Y su tiempo promedio De compra Para cada producto Para cada cliente Para establecer Patrón de frecuencia Todos son cálculos Que se pueden automatizar Y integrar Al final Lo que tengo Es una base como esa No lo voy a calcular Se demora como 10 minutos En ese subset Pero ya tengo De mis Realmente Cinco columnas De levante 900 columnas Para construir Mi modelo Porque en cada familia De producto Es una columna En cantidad En proporción Frente A la cantidad Promedio De los últimos 3 meses En proporción Frente a la cantidad Promedio Del último año En proporción Frente a la cantidad Que compraron En el año anterior Para ver si es resistente Todo eso Son variables Que no lo construyen Podrían empujar El vicio aún más Y hacer ¿Por qué la familia De producto Una regresión linear Sobre las últimas dos Es una función Para ver si sube o baja Eso es una variable Típicamente muy buena Pero lenta Pero otra vez Uno va buscando El equilibrio Y lo que uno hace Después es Buscar segmentos Muy importante Los árboles Tienen menos dependencia A la segmentación Porque van a haber Los grupos De patrones En las asociaciones De Pues hay una asociación De variables El problema Es que típicamente Se va a demorar Mucho más En ajustar Y entonces Me vuelve Un modelo más costoso Y más complicado De proponer en producción De una forma De compensar Eso es buscar Patriones De asociación Entre productos Y luego Hacer modelos Por segmentos Que es una forma Interesante De resolverlo Y rápidamente Voy a Para mostrar Cómo va ocurriendo Entonces aquí En el log Ya estoy Generando Modelos Predictivos Y ya Cada vez que vemos Algo cambiar Allá abajo Está creando Otro modelo Otro modelo Otro modelo Otro modelo Va a correr 106 modelos Y demora bastante Lo que es interesante Es ver Cómo sale Esa información Después Porque lo más Importante En un modelo Para poder creerlo Y ser capaz De explicar Si me sale Una caja negra Genera desconfianza Sobre todo Iniciando en Analytics Si no puedo convencer A la organización Que el modelo Es bueno Tierro la batalla Entonces miramos Primero El listo Que es un modelo Bastante bueno Es un modelo Para predecir Quien compra Bebidas con alcohol Alcohol fuerte Sin ninguna sorpresa La mejor variable Es la cantidad Promedia Que compro Hasta el mes pasado De la categoría Compró En el pasado Compró ese producto Lo va a comprar otra vez Luego Cuál es la cantidad De vino Que compró La semana pasada Cuál es la cantidad De esta categoría Que compró La semana pasada Y miramos Cómo se comporta Una más interesante Creo que se va a comprar otra vez La cantidad de producto De la categoría Que compró Relativo Relativo a su promedio Baja del 80% Al 20% Toda la información Relevante De la semana pasada Empieza a contar Y luego Vimos que Compró Entonces Regalar descuentos Sobre los pañales No sirve Porque de todas formas No viene para eso Si quiero vender más pañales A precio full regalo Descuentos sobre las latas Eso es interesante Eso no me lo dice el modelo De forma automática Es análisis No se vaya a creer Que la interpretación Del modelo Algún día Va a ser automatizada Eso no va a pasar Todavía Tenemos que usar eso Por suerte Estaríamos sin trabajo Luego voy a volver acá Y parar este proceso Que está corriendo Muchos modelos Y vamos a ver Realmente lo que sale Después de optimizar Todos esos modelos Lo que queremos Es obtener Esta tabla Esa tabla Es El Claro Del analytics Me dice Cada cliente Que mix de producto Tengo que mandarle En promoción Para asegurarme Que compre Maximizando Mi rentabilidad Porque yo sé Cuanto Yo conozco La margen de mis productos Yo conozco La probabilidad De comprar De mis productos Los puedo mezclar Luego tengo 50, 100, 150 Cálculos Que tengo que optimizar Sabiendo que no voy a regalar Una cantidad ilimitada De descuento Los negocio con mis proveedores Y tengo una límite por tienda Poniendo todo eso Calculamos Para cada cliente Cuáles son los productos Que tiene que recibir Y cada uno recibe Una promoción Distinta Por ejemplo Acá tengo uno Que recibe Congelados Y vino Dos categorías Completamente no relacionadas Pero que me van a maximizar Las categorías que compra Y al final Nosotros no le digo Mira Tengo Esos productos Tienen que combinarse Este No era muy rentable Con más de uno Solo recibe uno Y le tenemos que mandar Tal día de la semana Para garantizar Que venga el día Que queremos Toda esa parte Y se puede automatizar Eso lo mandó a marketing Y marketing hace imagen Marketing aplica esto A sus segmentos Para saber Qué tipo de comunicación Hay que mandarle Por qué canal Si quiere un email Si quiere SMS Si lo quiere por correr Los puede ayudar también En determinación De sus canales Pero es Lo que sí puede hacer Y ya Lo alcancé Me llamo ¿Preguntas? ¿Sí? Pues Cada fila Es una persona distinta Es un supermercado distinto Aquí lo simplifique Para el ejemplo Porque realmente Correa Eso sí me demoraba Como 14 horas en total Pero lo tengo A nivel de histórico Todas las tiendas Para 760 mil personas Si lo tengo que hacer Para 10 millones Lo disimulgo Entre varias máquinas Pero lo puedo sacar Semanalmente también ¿Otras? ¿Sí? La única forma De evaluar Los sistemas de recomendación Es probar Porque ahí la teoría Puede decir Un montón de cosas Bonitas Cuando lo metes En producción Y comparado Con otros sistemas Es ahí que uno Sabe si funciona o no Y por ejemplo Este caso Frente a A una segmentación Normal Generó 11% De ventas adicionales Para este supermercado Entonces ahí Sabían que si Valió la pena En la inversión Pero sí Hay que hacer Experimentos Y cuesta ¿Otra? ¿Otra? Bueno Muchísimas gracias Por su atención Gracias Aplausos ¿Aplausos? 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 ¿Aplausos?